bueno gracias a la gobernación de risaralda verde y emprendedora podemos conocer varios autores de libros como lo es el de una casa de gigantes por pacho toro y acá lo tenemos y nos va a contar su historia cuéntanos cómo estás porque tu cara se me hace conocida nosotros te hemos visto en televisión nacional no cuéntame claro que sí muchas gracias pues en este caso es mi hija la famosa mi hija tiene una historia muy bonita de vida de eso habla mi libro una casa de gigantes es es lo que una familia hace por sus hijos en los momentos difíciles alana estuvo en la voz kids el año pasado pero la verdadera historia de lanas de una guerrera alana fue diagnosticada de leucemia linfoide a los tres años y nosotros como familia numerosa que ya éramos tenemos cuatro hijos tuvimos una hija más para traer células madre del cordón umbilical y protegernos completamente contra lo que fuera pasar la idea era un final feliz con la lana pero lo que hacíamos era decirle a la gente que en familia se puede que podíamos hacer miles de cosas para mantenernos unidos para mantener a alana feliz y por fortuna alana ya lleva dos años de ser sobreviviente de cáncer y tenemos muchas cosas que cantar y muchas cosas que contar eso es lo que queremos hacer en este libro encontramos toda la historia de alana mire como pueden ver acá ella se presentó a la voz kiss el año pasado no en el 18 2018 2018 le fue muy bien se enamoró de chatra como todos los muchachitos pero ante todo dejó un mensaje maravilloso el día que salió dejó una frase divina dijo hay un día para cada uno no dejen de soñar alana ante todos muy tranquila y nosotros somos una familia musical llena de ideas llena de ganas de salir adelante lo que queremos hacer música queremos escribir yo voy a seguir escribiendo toda mi vida porque hay muchas cosas que contarle a la gente y alana tiene un final feliz porque sobrevivió contra el cáncer que más podemos contar del libro el libro cuenta anécdotas el libro cuenta diocidencias a los milagros no son los que levantan muertos y lo he venido repitiendo acá en la feria los milagros son las personas que uno se encuentra en el momento indicado que le dicen a uno aún no es tiempo de rotarse sigan arriba que las cosas van a estar bien nosotros nos hemos rodeado de gente maravillosa y yo tengo la buena fortuna de saber escribir esas historias quiero escribir las quiero contar muchas cosas que no son sueldo porque hay familias que se disuelven hay familias que ante las adversidades se caen se llenan de angustia terminan relaciones y de eso no se trata el amor es más poderoso que la medicina y nosotros lo sabemos lo sabemos sinceramente que el amor tiene resultados maravillosos acá claro que sí este libro muy interesante una verdadera casa de gigantes es tu familia y seguirá siendo y con alana todos unidos felices en la plena recuperación de ella ya pues sobrevivió y ya bueno sigue su vida normalmente una niña feliz contenta y con una voz espectacular y yo ya no soy ya no soy pacho toro sino el papá de alana toro ya no soy famoso bueno muchas gracias y dónde podemos encontrar tu libro el libro lo hicimos el libro hació por un recurso nuestro queríamos contar la historia entonces empezamos de cero todo se hizo en casa los dibujos los hizo alana el diseño lo hizo diana mi esposa se llevó una litografía se imprimieron unas copias lo que pasa es que la historia se ha ido yendo entonces estamos creciendo yo creo que si dios quiere vamos a aprender mucho por ahora soy yo el que lo distribuyo en mi casa pueden buscar en redes sociales a pacho pacho toro cantautor o buscan alana toro búsquenos en las redes sociales que así aparecemos alana toro pacho toro ahí están mis teléfonos ahí está todo lo que necesiten no es sino que lo pidan y lo enviamos donde sea bueno claro que si proyectos de pronto vas a escribir otro libro en este momento estoy escribiendo otra historia pero el proyecto próximo será un nuevo disco acabamos de grabar 10 canciones infantiles y mensaje grabamos toda la familia los 5 cantamos y vienen 10 cuentos con 10 canciones vamos ahorita a participar en unas becas que se llaman estímulos que está haciendo la es en pereira es la convocatoria vamos a poner ahí ese proyecto y pase lo que pase igual vamos a sacarlo más adelante para porque son canciones que se pueden personalizar con nombres de niños alana tiene 8 años y tiene que cantar música apropiada para su edad vamos a seguir haciendo canciones mensajes canciones para los niños y vamos a crecer a ver que más sucede bueno así será de parte de Fruston TV te deseamos todos los éxitos posibles gracias muchas gracias nosotros tenemos un lema y es que juntos todo es posible hagan las cosas en familia quiéranse mucho y protéjanse entre ustedes gracias gracias así es feliz tarde